Una entrega total, me pide el Salvador, todo mi corazón, todo cuanto soy, Él restaurará las fallas que hay en mí, y perfecto me hará, a la imagen de Dios, una entrega total, Dios quiere hoy de mí, los talentos que me dio, a su servicio daré, mete alma y corazón, a Jesús entregaré, el perfecto me hará, a la imagen de Dios, una gran destrucción, al mundo viene ya, todo aquí, cuanto hay, en polvo quedará, Dios me protegerá, pues todo se lo di, perfecto me hará, a la imagen de Dios, una entrega total, Dios quiere hoy de mí, los talentos que me dio, a su servicio daré, mente, alma y corazón, a Jesús entregaré, el perfecto me hará, a la imagen de Dios, una entrega total, Dios quiere hoy de mí, el perfecto me hará, a la imagen de Dios, el perfecto me hará, a la imagen de Dios, el perfecto me hará, a la imagen de Dios, Amén.